Esta noche a las 22.30 Miren, levanten los brazos en la tribuna Las manos de todos los pebes arriba Llega la primera eliminación Y todo puede pasar Tremendo, un nerviosismo La tensión aumenta Y todos quieren seguir en carrera Mía, 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 mía Quieres parte de mi ser Oye, esto no tiene salida Genios de la Argentina, primera eliminación Esta noche a las 22.30 Por el 13 Se lo merecen, emocionense que vale, vale